A través del reporte de la Policía Municipal de Tránsito de Totonicapán, se informó sobre el aumento del paso vehicular en la cabecera departamental. Asimismo, se hizo referencia de los monitoreos hacia el transporte colectivo respecto al aforo de pasajeros. Tras haberse tenido diálogos con transportistas y la organización de 48 cantones, se estableció mantener el precio del pasaje como hasta ahora, siempre y cuando se haga uso del 50% de su totalidad y de los protocolos de seguridad. Eric Vicente, subdirector de la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, tenemos la información que para el día de hoy sábado, por ser el día de plaza, como es costumbre, se mantiene una fuerte carga vehicular, esto durante todo el día. Tenemos movimientos saturados en las principales entradas, casi durante toda la mañana, el sector del parque central, los ingresos por el rastro municipal, salida Kiché, tanque de los dragones. Son sectores que por lo general, pues es notoria la gran cantidad de vehículos que circulan, por la movilidad de las personas, tanto en el transporte colectivo como en vehículos particulares, de dirigirse acá hacia la plaza municipal. Bueno, nosotros mantenemos nuestra labor de poder controlar el tema del transporte colectivo concesionario, refiriéndonos a taxis, mototaxis y microbuses. De acuerdo a lo que se estableció con la Junta Directiva de 48 cantones, mantenemos durante estos días monitoreos en las distintas rutas, verificando que estos vehículos circulen con el 50% del total de la cantidad que puede transportar el vehículo. En el caso de los microbuses, se reduce la cantidad de nueve pasajeros máximo, por lo que nosotros mantenemos esos monitoreos, entendiendo que la situación de la pandemia está un poquito complicada. Se tiene el detalle de las aglomeraciones que se tienen en la plaza municipal, pero como municipalidad de Totonicapán, se mantiene únicamente la presencia del personal del ejército y personal de la municipalidad, concientizando a la población para el uso correcto de la mascarilla y el hecho de tratar de evitar aglomeraciones. Pero creo que es más que evidente que de pronto en la población se ha tenido ya un relajamiento en cuanto a las medidas de bioseguridad, porque se nota que de pronto en el sector de la plaza se ve mucha aglomeración. Pero en cuanto a lo que nosotros competen, seguiremos actuando conforme a lo establecido en el decreto ministerial, que se tiene a bien y a disponer que el transporte colectivo continúa funcionando únicamente con el 50% del total de pasajeros, mientras nos mantengamos en alerta roja o alerta naranja acá en el municipio. En el caso del transporte extraurbano no es competencia nuestra, por el hecho de que la Dirección General de Transporte es quien tiene la facultad de poder monitorear. Se lamenta la ausencia de esta institución acá en nuestro municipio, dado que no tienen mucha cobertura tanto en el personal que pueda de pronto abarcar rutas como estas. Nosotros, salvo que se considere una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud y PNC, pudiésemos de pronto verificar transporte extraurbano. De lo contrario, pues lamentamos mucho no poder hacer dos monitoreos en este tipo de transporte, pero invitamos a la población que mediante fotografías, tanto al interior del bus como las placas de circulación, puedan elevar su denuncia correspondiente al número telefónico habilitado de parte de la Dirección General de Transporte que se encuentra en la página de redes sociales de esta institución. De acuerdo a lo que se tiene conocimiento, ellos le dan seguimiento a las denuncias, una vez establecida como una imagen la sobrecarga y la identidad del bus por medio de las placas de circulación. De hecho, el pasado miércoles sostuvimos una reunión con la Junta Directiva de 48 Cantones, posterior al comunicado que ellos emitieron, nos hicieron la invitación para poder dialogar. Hemos sostenido varias reuniones y mesas técnicas con ellos para analizar el tema del transporte. Como bien lo decía, el comunicado había justificación de parte de los transportistas en el tema de solicitar que se mantengan las tarifas extraordinarias por la situación de que se estaba pidiendo que el pasaje se reduciera, pero que se mantuvieran los protocolos sin transportar solo la mitad de pasajeros. Esto dio origen a una discusión y a un diálogo por el tema de que los transportistas argumentaban no ser rentable y autosostenible el servicio del transporte si no se tenía la tarifa extra. Al decidir 48 que sí se iba a permitir la tarifa extra momentánea, ellos requieren de parte de nosotros intensificar los operativos. Y es por eso que el día de hoy sábado contamos con presencia policial en todas las rutas hacia las comunidades, verificando que los vehículos no estén sobrecargados. Pienso que la población podrá visualizar a los agentes en las distintas rutas que andan de un lugar para otro, tratando de verificar que se cumpla esta disposición. Pero la invitación es para la población también, para que no aborten vehículos que ya estén sobrecargados.